Esta es la plataforma Harmony Pro, dentro de uno de los cabezales que tiene la plataforma está el cabezal U-Switch, que es la que se utiliza específicamente para realizar eliminación de tatuajes. Durante la sesión se coloca previamente un poco de anestesia tópica para que sea más tolerable. Eso es media hora de anestesia, posteriormente se quita y se procede a realizar la aplicación del láser y eso es porque justamente tiene una acción mecánica el láser sobre el pigmento. Lo hace estallar, lo convierte en partículas más pequeñas y esas partículas posteriormente son eliminadas por unas células especiales de la piel y otra parte se elimina en forma transepidérmica, o sea, a través de la misma piel. Por eso el proceso y las sesiones son espaciadas, son cada dos meses porque es un proceso propio del cuerpo. De a poco va a ir viendo cómo el pigmento se va eliminando y por ende el tatuaje se va aclarando.